en tus mejores eventos El primer producto que salió de los magueyes No hay gloria más grande para verse feliz que un taco sabroso y muchos pulques sin fin. Del maguey a su mesa, el tinacal el mareo, el mareo trae para ustedes pulques 100% natural, hecho a base de agua miel, de máxima calidad y porque en Anacamilpa y pulques el mareo, nos curamos todo con un buen pulque, desde el susto hasta el mal de amores ponemos a tu disposición una gran gama de curados, de diferentes sabores, piñón, pistache nuez, avena mamey, jitomate mango, guayaba y muchos más Venta por mayoreo y pedidos para todo tipo de eventos sociales Ven, no te quedes con las ganas Encuéntranos en un lugar cómodo y agradable En calle Aldama número 102 Barrio de Chapultepec A una cuadra arriba de la gasolinera Pulques el mareo Te esperamos La Chica Ye Ye Desde Exas Radio Tlaxcala Cuando creí morí Fue en verdad cuando nací Al verte aquí, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma Ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Linda Es tu sencillez Tu honra de ser de honestidad Por ello pongo mi mundo a tu justicia Cuando creí morí Fue en verdad cuando nací Al verte aquí, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Mujer, niña, mi niña, mujer Linda Es tu sencillez Tu honra de ser de honestidad Por ello pongo mi mundo a tu justicia Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mujer Boutique Divas, ¿sabe que han sido tiempos difíciles? Es por eso que pone para ti todo el zapato escolar de piel y charabol a un súper precio. ¡Sí! Tiene descuentos hasta el 40% de las mejores marcas como Eugene, Roquino, Manhattan y muchas, pero muchas, pero muchas marcas más. Aprovecha este regreso a clases y consiente a toda la familia los súper descuentos que tenemos en todas. Todas las blusas, tú ya las conoces. Estamos ubicados en Calle Juárez a un costado de Pixas Happy. Boutique Divas, siempre pensando en ti. Te invito a que no bajes la guardia y sigas cuidando a la familia cumpliendo las medidas de sanidad correspondientes. Boutique Divas, te esperamos. Así de no lo pienses más. Pues ahora sí, mi gente bonita, mi gente hermosa. Estamos de vuelta hace unas 8 con 40 minutos y estás aquí con la chica Yayé con excelentes combias que te hacen mover ese cuerpedito que Dios te dio. Que te hacen disfrutar y pues que tengas un bendecido día. Realmente te deseo lo mejor del mundo mundial. Que Dios te bendiga. Sí, a ti, a ti que estás escuchando. Que Dios te bendiga. Te mando un beso. Te mando un abrazo donde quiera que nos escuches. Ya sea en Anacamilpa, a sus alrededores, en la Unión Americana. De verdad que un beso, un abrazo. Gracias a los que nos sintonizan por diferentes plataformas. Ya sea YouTube, Twitter, Spreaker, Facebook. Tenemos mucha audiencia en Facebook. Un beso, un abrazo a los Facebookeros. Y pues muchas gracias por comunicarse. De verdad que, ay, qué gracias. Y pues ahora tenemos saluditos. Nos piden el temita de perfume de gardenias. Ay, 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 chiquitito. Y también de amor imposible de los Acosta. Nos escuchan en la Infonavit. Creo que sí, señor. Muchas gracias por comunicarse. Le mando un beso. Dios me la bendiga por siempre, para siempre. Y me mando un saludo. De verdad que muchas gracias. Dios me la bendiga, que tenga un excelente, maravilloso día. Y que Dios me la proteja en todo momento. Pues ahora sí, mi gente bonita, mi gente hermosa. Les dejo estos súper temas. Y también tenemos el temita de Alcalde de la Sonora. Hasta la Luna. Así es que, por favor, si es posible, si es posible, baila este temita. Disfrútalo mucho. Porque para eso es. Y ves, te sigo haciendo la invitación. De que recuerda que ya están quinceañeras a lo grande. Si tú eres una hermosa quinceañera. O estás próxima a cumplir tus quinceañitos. Tus quince primaveras. Yo creo que eso no es la etapa más hermosa, más feliz. Entonces, Éxtasis Radio en conjunto con Radio Mix. Tienen grandes sorpresas para ti. Realmente está bien chévere. Porque cumple muchas cosas. O sea, tendrás el vestido. Los accesorios. El banquete. El baile. Todo, prácticamente todo para que se haga tu sueño realidad. Estará súper genial. La cuota de inscripción realmente es mínima a todos los beneficios que tú vas a obtener. Si tú tienes el sueño tan anhelado, entonces no lo pienses más. Y dile a un tutor que te inscriba. Porque pues toda esa responsabilidad de un tutor. Un tutor tiene que estar contigo en todo momento. Siempre. Entonces, así es. Por favor, no lo pienses más. Te puedes inscribir conmigo, con Ebe o con Dani. Así es que comunícate. Comunícate y te damos todo lo que son los requisitos para que tú puedas ser esa próxima quinceañera feliz. Que realmente será un evento súper, súper chévere. Como tú te lo mereces porque realmente eres una reina. Y si tú, padre, madre, estás escuchando, no lo pienses más y hazle su sueño realidad a tu linda y hermosa niña. Pues ahora sí, mi gente bonita, mi gente hermosa. Los dejo. Son ocho con 42 minutos y estás en Radio Mix 91.9 FM en la frecuencia correcta. Y te recuerdo que somos Extasis Radio donde tenemos mucho corazón, mucha música y estás aquí con la chica Yeye. Y a pasarla súper, súper bien. Pues ahora sí, los dejo con estos súper temas y pues, besamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu cuerpo es una copia de Venus de si querés te pide a las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virgina pureza por eso es tu belleza de un mínimo canto Perfume de Cárdenas tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Escucha 91.9 91.9 FM Otra vez, una vez más Miro cómo te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas cuando me voy Me extrañas cuando no estoy Me sorprendes o de ti Otra vez, una vez más Miro cómo te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas cuando me voy Me extrañas cuando no estoy No me sorprendes o de ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Otra vez, una vez más Miro cómo te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas cuando me voy Me extrañas cuando no estoy No me sorprendes o de ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Y hasta la luna entiende